¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen que hacer? Es un torneo muy importante que se juega a nivel nacional, que se proyecta ya a primera categoría, que sería ya la Serie B, lo que en este caso estaríamos apuntando nosotros como segunda categoría. Las personas que puedan acceder a entrenar, a formar parte de este grupo de futbolistas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ir al estadio, las puertas están abiertas para toda la juventud que quiera aprender este bonito deporte que es el fútbol. Estamos entrenando de lunes a viernes en el Estadio Rosa de Gómez de 4 de la tarde a 5 y media, 6 de la tarde por estos días. Ya, esta aspiración es dentro del aspecto privado, del ámbito privado. Entonces, ¿las personas deberán pagar algún costo para poder acceder a ello? Sí, sí, lo que es segunda categoría no, porque todos sabemos que bueno, ya en segunda categoría ya estamos hablando de otra dimensión. Vamos a tener una escuela de fútbol, inclusive va a haber una escuela de arqueros también, se está tratando también con un profesor argentino que está próximo a llegar acá al Ecuador, nos va a ayudar también con ese lindo proyecto que tenemos. Los costos de la inscripción a la escuela de fútbol, ya la está tratando la dueña del club. Ahora, usted como entrenador, como preparador en esta disciplina deportiva, ¿qué experiencia es la que tiene? Bueno, como futbolista estuve en Barcelona, Delfín de Manta, Santa Rita de Vinci, Municipal de Cañar, Nacional, Milagro Sporting, varios equipos, bueno, ya tengo como futbolista una buena experiencia. Como profesor estuve en Liber Cuenca, el mismo cuartel, Gualaseo, ya tenemos una buena experiencia también informando chicos también. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden acudir en cuanto a edades les estoy hablando? Para la escuela de fútbol estaríamos hablando de los seis años en adelante. Ya lo que es chicos para segunda categoría estaríamos hablando de 15 a 18 años, 20 años, que tengan las condiciones para poderlo tomar en cuenta en segunda categoría. Lo que es, creo que también ya me están haciendo unas preguntas también, algunos chicos que dicen, profe, bueno, yo tengo 30 años, no sé si de pronto tendré capacidad para jugar segunda categoría. Si no tengo, quiero seguir entrenando por lo menos para poder hacer algo en los interbarreales, me decían. Bueno, ellos también se los va a aceptar para que puedan aprender, todas las personas que quieran aprender este bonito deporte, están abiertas las puertas del Estadio José Gómez acá en el Pongo. Para que un equipo o una persona tenga éxito en el deporte se requiere de mucha disciplina. Sí, 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 este deporte es muy bonito, pero no es fácil, no es fácil, hay que ser bien concentrado, bien disciplinado en todo lo que se haga. No podemos tomar esto a la ligera, es un buen deporte, es corto, pero por eso mismo tenemos que desde el principio darle, darle fuerte, ser disciplinado en todo. Ya, ahora, usted nos ha manifestado que arrancó ya desde hoy día los entrenamientos, ¿existe algún cupo para cubrir en cuanto al número de aspirantes que podrían aceptar? No, 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 este por el momento no, lo que queremos es ver los chicos, ver la calidad de chicos que hay, conozco también de acá, por estos sectores que hay un buen material humano. Inclusive, ya entre dos semanas, tres semanas, si es la voluntad de Dios, vamos a tener un partido amistoso con el Cuenca. Acá en el Estadio José Gómez ya vamos a comenzar a hacer los partidos amistosos, tenemos uno en Guayaquil, en Quito, bueno, en las diferentes ciudades de acá del Ecuador. Estamos en conversaciones para hacer uno también ahí en Chiclayo con el Juan Aurix, porque el objetivo de nosotros es sacar chicos, ir formando chicos, valores de acá, de la zona, para que puedan salir adelante. ¿A dónde pueden remitirse las personas interesadas? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿O algún número telefónico que pueden llamar? Sí, bueno, aquí todos creo que conocen el Estadio José Gómez, que queda allá arriba, acá en el Pongo, pueden ir directamente allá al estadio. Ahí se le va la debida información para que puedan ya ingresar a los entrenamientos, que desde allá ya es libre, todo el mundo puede ir a entrenar. Si reiteramos, profesor, el horario de entrenamientos que van a hacer, a lo mejor alguien requiere, pero saber exactamente para organizarse en su tiempo. Sí, todos los chicos que estén interesados pueden ir arriba del Estadio José Gómez de 4 de la tarde a 6 de la tarde. 4 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Algo más que acortar antes de concluir? No, no, nada, una vez más, gracias por el apoyo que nos están dando. Así digo, el profesor Miguel Sandoval, quien lleva adelante un proyecto para formar un equipo de fútbol de segunda división, nos dicen, ¿no? Sí, así es. De segunda división, y los entrenamientos se desarrollarán en el Estadio Rosa de Gómez, en la comunidad del Pongo. Vamos a regresar luego de los siguientes cortes comerciales. ¡Suscríbete al canal!